¿Cómo así? O sea, ¿pudieres elegir a uno de los cuatro también? Te elegiría a ti. Yo no sé cómo has hecho, pero has logrado... derrumbar las barreras que yo misma construí. No puedo creer que voy a decir esta locura. Pero sí, acepto casarme contigo. ¿Cómo así? O sea, ¿pudieres elegir a uno de los cuatro también? ¿Qué elegiría a ti? Y al haber cumplido con el tratamiento psiquiátrico establecido por la ley, la sentencia en primera instancia queda anulada. Por si juez... Se cierra la... Dos, uno, acción. Lo que más me gusta de mi ropa es que es mía y es fantabulosa. No hay vuelta que darle. Ella es la imagen perfecta para la marca.